Bienvenidos a Ron y Analiza. La Unión Europea sancionará a todos los chavistas, los miembros de la cúpula política de la dictadura madurista, así como los miembros de la cúpula militar y muchas otras personas que están asignadas de tener nexos con la dictadura madurista, están siendo investigados para proceder a las sanciones de todo el bloque de la Unión Europea. Como sabemos en este momento, Estados Unidos tiene una lista que se aproxima a los 200 nombres, a las 200 personas que están sancionadas y que pueden llegar a ser sancionadas por los Estados Unidos desde el punto de vista jurídico, político y económico para poder poner en línea a todas las acciones de la dictadura madurista. Pero ahora también la Unión Europea está iniciando estas acciones. La Unión Europea ha tomado la decisión de dejar de ser contemplativo con las acciones totalmente transgresoras de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la constitución política de Venezuela realizadas por la dictadura madurista y es por eso que aumenta la cifra de sancionados a 36. Con esto, por supuesto, se hacen obras que profundizan aún más el proceso de presión contra la dictadura madurista que se debe hacer a lo largo de todo el mundo. Pero sabemos, como lo hemos dicho en este canal de manera reiterada, por supuesto, ninguna de las medidas, ninguna de las sanciones, ninguno de los pasos que se han dado son suficientes por sí mismos. Se necesita completar los cinco pasos que hemos mencionado en el video que les dejo aquí en las tarjetas. ¿Quiénes son los sancionados? Bueno, por supuesto, José Abelino Omelas, jefe de la Red y Capital. Gladys Requena, segunda vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Tania Díaz, primera vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amoroso, contralor general de Maduro. Juan Mendoza, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Jorge Márquez, miembro de Conatel. Farik Mora, miembro del Dejesim. Dinora Bustamante, miembro del Dejesim. Luis Parra, este oscuro personaje que logró apoderarse de una partecita pequeña de la Asamblea Nacional que lastimosamente es reconocida por la dictadura madurista y que con ese objetivo tratan de derrocar la Asamblea que nunca se pudo. Franklin Duarte, el primer vicepresidente de esa ilegítima directiva de la Asamblea Nacional y José Noriega, segundo vicepresidente de la ilegítima directiva de la Asamblea Nacional. En ese sentido, la Unión Europea añadió estos 11 nombres de los oficiales venezolanos de la dictadura madurista que están sancionados ahora por la Unión Europea. Eso significa que no se podrá mover ni un solo centavo dentro de la Unión Europea que pertenezca a estas personas o a cualquiera de ahí en adelante, por supuesto a los testaferros de estas personas. Tampoco podrán tener propiedades y cualquier cosa que quieran mover dentro de Europa tendrá que ser supervigilado por, por supuesto, los agentes oficiales de la Unión Europea. Ni siquiera los familiares de estas personas van a tener facilidades porque poco a poco se irán estrechando, estrechando los procesos investigativos en contra de estas personas que, por supuesto, ayudan a la dictadura madurista a seguir perpetuándose en el poder. Los agentes de la dictadura madurista se convirtieron en 2017 en los primeros miembros de un gobierno latinoamericano en ser sancionados por la Unión Europea, que desde entonces ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra, ya como hemos dicho, 36 funcionarios de la dictadura madurista. Los últimos siete anteriores fueron en septiembre por torturas y violaciones a los derechos humanos. Esas sanciones fueron prorrogadas a fines de noviembre de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2020 ante las sanciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Entre las figuras del régimen sancionadas por la Unión Europea, que tiene su sede en Bruselas, se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, chavista, madurista, ilegal, inconstitucional, Michael Moreno, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional, Tarek William Zapp, y la ahora expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Ahora, ante el estancamiento del diálogo para destrabar las crisis de todo tipo que existen en Venezuela humanitaria, educativa, de salud, de servicios básicos y el aumento de la represión del régimen en este tiempo de cuarentena, la Unión Europea decidió extender las sanciones a otros funcionarios más. El anuncio, sabemos que llegó el día de hoy, 29 de junio, cuando se realizó esta determinación por parte del Consejo Europeo Extraordinario. También sabemos que existen algunos desacuerdos entre los miembros del bloque en torno a las nuevas sanciones, ya que algunos de los representantes de la política exterior del bloque querían continuar el diálogo impulsado por el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela. La Unión Europea aumentó las críticas contra el régimen después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, ese controlado por el delincuente Michael Moreno, anunció el pasado viernes que elegiría a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral ante la negativa de la Asamblea Nacional de realizar esta gestión. Y que, según ellos, por ley le corresponde, por lo que no sabemos que eso no fue una decisión ni pactada políticamente ni que seguía la Constitución y las leyes, porque la única designación válida era la de la Asamblea Nacional. Al final terminó haciéndolo el Tribunal Supremo de Justicia, como sabemos que controla el poder, gracias a que controla los mecanismos de seguridad, la Policía y las Fuerzas Armadas de Venezuela. La Unión Europea condenó la semana pasada esa decisión, esas decisiones reducen, dijo al mínimo, el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales para la resolución de la profunda crisis política en Venezuela. En aquella oportunidad lo dijo el jefe de la política exterior, Joseph Borrell. Como sabemos, la dictadora madurista ha rechazado este comunicado de la Unión Europea y trata de mantener una imagen externa de algunos atisbos de institucionalidad y de legalidad. Sabemos que ya a estas alturas nadie, nadie en el mundo considera a la dictadora madurista como un régimen legal, válido, democrático. Por supuesto que los únicos aliados con los que se ha quedado son Rusia, China e Irán. Por supuesto, regímenes totalmente transgresores de los derechos humanos, de la democracia, de la institucionalidad, de la constitucionalidad. Regímenes a la cabeza de líderes que por supuesto tienen la capacidad de silenciar a los opositores cuando ellos lo determinan. ¿Serán las decisiones de la Unión Europea relevantes en la cuestión de Venezuela? La situación es un poco más simple porque evidentemente la Unión Europea se encuentra lejos. En términos reales, la determinación del destino de Venezuela no lo va a definir la Unión Europea. Sin embargo, económicamente, claro que es importante. Porque existen muchos enchufados, muchos chavistas, muchos maduristas, muchos ex-chavistas, muchos testaferros de la dictadura madurista que, debido a las sanciones impuestas en los Estados Unidos, con mucha rigurosidad, han optado por llevar sus recursos económicos a la Unión Europea y de esa manera evadir las sanciones establecidas por los Estados Unidos. Ahora bien, si la Unión Europea se suma a las sanciones en la misma medida y cantidad que lo hacen los Estados Unidos, obviamente ayudan de una manera significativa al proceso de liberación de Venezuela porque esto evita que los miembros de la dictadura madurista tengan al alcance los recursos económicos necesarios para poder seguir comprando conciencias, comprando a militares, comprando políticos, comprando periodistas, porque sabemos que si bien una amplia mayoría, podríamos llegar a decir que incluso un 95%, 90-95% de la población venezolana rechaza a la dictadura madurista de manera ferviente, evidentemente ese 5 a 10 o hasta 15% que todavía sigue dependiendo de los favores económicos de la dictadura madurista la sigue apoyando y básicamente la única razón por la que apoya a una dictadura con las características con la que es Maduro es porque le garantiza a estas personas, a estas empresas, la posibilidad de tener recursos económicos útiles para diferentes actividades. Entonces, por supuesto, las sanciones de la Unión Europea sí tienen un impacto importantísimo. Pero no nos olvidemos que, como lo hemos mencionado en el video que también les dejo en la descripción, para que pueda tenerse éxito se deben cumplir con los cinco pasos. Ninguno por sí mismo es suficiente y el quinto paso es el más importante, el más contundente, pero por supuesto para poder cumplirse necesita una serie de cumplimientos jurídicos, internos, económicos, de política nacional e internacional, tanto para Brasil como para Colombia, como para los Estados Unidos o como para cualquier país que intervenga. Se necesita que se cumplan requisitos legales necesarios, mínimos y básicos para que esas acciones puedan ser válidas y reales en los plazos determinados. Bueno, esperamos que la situación de Venezuela, por supuesto, tenga una luz con esta situación de más sanciones por parte de la Unión Europea en contra de los agentes de la dictadura madurista. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analyze.